Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto ¿Cómo ha ido? Muy bien, gracias a Dios Hasta bien Hasta bien, fíjate Esta semana en gobierno Lunes 25 de julio Durante la gira que realizó por la Sierra Sonorense El gobernador Guillermo Padrés Entregó 80 viviendas básicas A igual número de familias en Zahuaripa Como parte del programa Vivienda Digna Que cuenta con aportaciones del municipio y la federación En una escala sorpresiva El gobernador visitó a quienes disfrutaban En el centro recreativo del municipio Niños y padres de familia Aprovecharon así la oportunidad De acercarse al gobernador de Sonora Por último, el gobernador de Sonora Inauguró el Auditorio Múltiple Ostimuri Centro especial para aprovechar la cultura Y estimular así la creatividad artística En las familias en Zahuaripa Que nos den un lugar mejor para vivir Que nos den calidad de vida Que nos den el ánimo para salir todos los días A seguir trabajando todos Con la frente en alto Sabiendo que estamos haciendo el bien común Yo les agradezco a todos Miércoles 27 de julio Continuando con el programa Tu gobernador en tu radio Guillermo Padrés fue entrevistado en Hermosillo Por conductores de la estación La Fuerza de la Palabra Donde platicó y respondió preguntas Del auditorio sobre las recientes acciones De gobierno y sus resultados Ya se están abriendo ahorita Empresas nuevas Ya se están viniendo empresas importantes Porque ya tenemos la certidumbre Que va a tener agua 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 CC por Antarctica Films Argentina